I can't move on till I let go Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo este case de Asus, el cual les comento a las personas que no lo conocen que podríamos estar haciendo esta revisión a lo mejor en lo que es la mesa de mi computadora. Vamos a ver si es posible. Me imagino que algunas personas ya saben por qué digo esto. Pero bueno, si revisamos lo que es la información de la caja, vamos a estar viendo que este es el case Prime modelo AP201. Es un case para placas micro ATX, que de hecho los últimos cases que estuve revisando eran también para placas micro ATX. Y bueno, ya se estarán dando cuenta que la tendencia en los case va para allá. Digamos, la mayoría de case nuevos son para micro ATX. Obviamente no estoy diciendo que las placas ATX no vayan a encontrar case ni nada, pero hay un aumento bastante grande de este tipo de case. Entonces, en la parte frontal podemos ver que este case nos indica que soporta refrigeraciones líquidas de hasta 360 milímetros. También nos dice que soporta gráficas de hasta 33.8 centímetros de largo, lo cual está bien. Y también soporta fuentes el formato ATX, que son las normales. Esta es una de las características que me hizo comprar este case, porque a pesar de que es bien pequeño, todavía soporta fuentes de las normales y no de las pequeñas, porque esas acá en Ecuador no se consiguen. Y bueno, por último vamos a estar viendo que esto es un case de 33 litros. Ya cuando lo saquemos en la caja vamos a estar viendo qué tamaño realmente es eso. Así que bueno, vámonos al lateral para ver un poquito más de información. Bueno, acá tenemos compatibilidad con Micro ATX y Mini ITX. Las dimensiones del case, para que vean, esto es bien importante. 20.5 centímetros de ancho, 35 centímetros de alto y 46 centímetros de profundidad. Y bueno, si nos vamos un poquito más abajo van a ver algunas otras características que realmente si las quieres revisar, pues puedes poner pausa y la lees con tranquilidad. Entonces, más bien vamos a ver el otro lado de la caja. Nos está poniendo las cuatro cosas más importantes, asumo yo, para ellos. Que la primera sería que esto es un case muy pequeño pero completo, estoy de acuerdo. Segunda, el quasi-filter design, que es básicamente que este case es de malla por casi todos los lados, ya lo vamos a ver. También podemos ver que nos incluye lo que es un conector tipo C en la parte frontal donde tenemos el panel. Y por último, vamos a ver que los paneles se pueden retirar sin necesidad de ninguna herramienta, porque me parece que son magnéticos. Entonces, ahora sí vamos a abrirlos. Les comento que yo tampoco lo he visto, así que vamos a descubrirlos junto conmigo. Pues sí, como pueden ver, en este caso tenemos el case color negro. Vamos a sacarlo. Y bueno, me imagino que esto no es sorpresa para nadie. El case viene muy bien protegido. Y podemos ver que acá afuera tenemos los manuales. Y bueno, como le comentaba anteriormente, este case al ser bastante pequeño, pues cabe perfectamente acá en el escritorio. No es como otros case que de pronto, pues no los puedo analizar aquí. Aún así, yo hubiera preferido que fuera más pequeño, ¿no? Porque de hecho sí hay algunos case un poquito más pequeños que este en el mercado, pero ya son para placas ITX. Entonces, realmente esto fue lo más pequeño que pude conseguir. Y vamos a verlo un poquito más de cerca. Ok, como les comentaba, tenemos malla en el frente. Tenemos acá el panel principal con el USB tipo C. Luego tenemos el conector de auriculares, el conector de micrófono, el botón de encendido y dos USB a tipo 3.0. Como pueden ver, sí, es totalmente abierto. El lateral de igual manera. Incluso pueden ver que se ve el interior. En la parte superior de igual manera. Es totalmente mallado. Y vamos a ver si puedo abrir aquí el lateral. Se supone que acá atrás. Ajá, es correcto. De hecho, yo pensé que era magnético, pero no. Lo que tiene son estos enganches de aquí. Esos dos. Y bueno, aquí lo pueden ver como está sin la tapa. Vamos a ver aquí que en la parte trasera nos incluye este ventilador. Podemos ver que ahí también es mallado. Y en la parte del fondo también. Y en este caso aquí tenemos un filtro. Ya lo voy a sacar y se los voy a enseñar. Y bueno, como es costumbre el canal, vean acá lo que es la textura. Muy buena calidad. Vean también lo que es esta parte mallada. Como está hecho con la característica buena calidad de Asus. Y si bajamos acá un poquito, pues tenemos lo que es las letras de Asus Prime Case. En el interior, como ya les había comentado, pues acá podemos poner tres ventiladores. Acá podemos poner la placa Micro ATX o la ITX. Pueden ver que tenemos espacio de sobra para poner una tarjeta gráfica aquí. Que se vaya incluso hasta acá adelante. La fuente va a ir en esta zona. Y en la parte de arriba, pues también tenemos la opción de poner tres ventiladores o una refrigeración. Tenemos espacio para pasar cables, aunque en la parte de acá atrás realmente ahí sí no nos queda mucho espacio. Valga la redundancia para lo que es acomodar cables. En realidad los cables vamos a tener que pasarlos y acomodarlos en esta zona de aquí. Y bueno, lo que es en el lateral, tenemos hueco aquí para pasar cables. Acá otro hueco. Y en el fondo, unos huecos bastante pequeños, pero sí, igual nos va a permitir eso. Obviamente este case es para armados bastante básicos. Porque como pueden ver, pues no hay muchísima opción de manejo de cables. Solamente en esta zona de acá vamos a tener lo que es un lugar por donde pasar cables. Igualmente ya lo vamos a ver cuando le demos la vuelta. Y bueno, este es el fondo del case. Aquí pueden ver el filtro. Y este filtro es magnético. Se habla acá arriba y sale. Y es bastante fácil de colocar y de dar mantenimiento. Y bueno, pueden ver que las patas, pues tienen sus gomas antideslizantes. En la parte de atrás contamos con cuatro bahías. El ventilador. Pueden ver que los huecos de esta parte de atrás son más grandes. Están pensados para que por aquí salga la mayor cantidad de aire de pronto. Y con esto nos va a ayudar para el tema del calor. Y bueno, acá arriba tenemos lo que es el conector de las puentes. Y en el lateral podemos ver que el panel es exactamente igual. Y vemos que acá tenemos un detallito, una impresión. Igual con el Asus Prime Case. Y de la misma forma este panel se puede retirar si lo empujamos de acá. Con una sola mano está un poquito difícil. Y bueno, una vez que quitamos el panel, pues pueden ver que acá tenemos espacio para poner un disco duro. Y el resto de discos vamos a tener que poner de pronto por esta zona, por lo que es el piso, si es que queremos. Probablemente acá sea la mejor ubicación para poner un disco adicional. Lo que incluso creo que va a ser mi caso. Porque sí necesito poner aquí un disco de 3.5 pulgadas. Como les comentaba, esta es la zona de manejo de cables. Tenemos aquí unos velcros que nos van a ayudar con eso. Tenemos aquí la tornillería del case. Y tenemos aquí lo que es una especie de bracket para la fuente. Y bueno, estuve viéndole esta zona aquí, donde probablemente quedaría la refrigeración bastante pegada al panel frontal. Entonces definitivamente voy a estar probando si es que entra o no una refrigeración. Y la razón por la cual la voy a hacer es porque quiero armar una computadora en este case. Y si quieres ver ese video, déjamelo en los comentarios para poder hacerlo. Y bueno, en la parte de arriba tenemos también esta pestañita que nos permite sacar este panel. Y esto también está muy muy bueno. Y bueno, básicamente cuando retiramos esta tapa, pues nos va a quedar de esta forma. Pueden ver que es muy fácil trabajar aquí y montar ya sea los ventiladores o ya sea la refrigeración líquida que nos cabe en esta parte superior. Así que bueno, de esta forma llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Igualmente me gustaría que me dijeran qué les pareció este case de Asus. Que para mí realmente, mis primeras impresiones es que es un case con mucha calidad, muy bien construido. Pero para saber realmente si es fácil de armar en este case, pues tendríamos que ver de pronto en el siguiente video. Si es que podemos armar acá la PC. Así que bueno, conmigo sería hasta el siguiente video. Nos vemos. Chao.